Esta es la historia de una niñera que debe quedarse a cuidar el bebé de una familia Que esa noche tiene una fiesta a la que no puede faltar Antes de abandonar su casa, la mujer detalla los cuidados que requiere su hijo Y le facilita un número de contacto por si surge cualquier problema La chica ya ha trabajado durante semanas con el niño y tiene experiencia con muchos otros bebés Pero desde luego esta no es su casa favorita Ya que el padre ha ido recopilando una colección de payasos de juguete en sus diversos viajes Los muñecos le producen escalofríos cuando debe entrar al cuarto del niño para vigilarlo en su cuna La noche se presenta con normalidad hasta que de repente el bebé comienza a llorar en su habitación Por más cuidados y atenciones que le brinda, el niño no para de llorar La chica odia quedarse en ese cuarto porque siente como si todos los muñecos con forma de payaso La miraran fijamente mientras trata de consolar al bebé Lo peor de todo es que el padre parece que ha comprado un nuevo payaso casi del tamaño de un niño Una pieza terriblemente realista que han sentado cerca de la mecedora Que muchas noches la niñera usa para calmar al niñito hasta que se duerme La chica, tras más de una hora intentando que el bebé se duerma Decide llamar a sus padres para preguntarles si ha dormido la siesta más tiempo del debido Y si le dieron el biberón que le correspondía antes de irse a la fiesta Estaba desesperada por el incesante llanto de la criatura La madre le indica que no existe motivo por el cual el niño deba llorar Pero que en todo caso le dé un poco más de leche y trate de dormirlo Meciéndolo mientras descansa en la mecedora Así ella también podrá descansar La chica le pregunta si puede retirar de la mecedora el payaso nuevo Y pregunta dónde debe dejarlo La madre desconcertada le pasa de inmediato el teléfono a su marido El señor le pregunta cómo es la figura que le dijo a su esposa Luego de describirlo sin mediar más palabras y profundamente preocupado Le dice a la niñera que coja de inmediato a su hijo Y cruce la calle hasta la casa de sus vecinos Y que una vez que esté allí vuelva a llamarlo La niñera asustada cumple las órdenes que le acaban de dar Entra en la habitación del niño Lo recoge de la cuna y sin girar la cabeza hacia la mecedora para ver al payaso Se lo lleva en brazos bajando las escaleras hasta salir a la calle Al llegar a la casa de los vecinos llama nuevamente al señor de la casa Este estaba realmente asustado y le contesta mientras conduce su coche a toda velocidad hacia su hogar Le explica que él nunca ha comprado un payaso de esas características Y que probablemente alguien haya entrado en la casa mientras ellos no estaban La chica totalmente aterrorizada observa por la ventana de la casa de los vecinos Luego de unos minutos un payaso enano los mira desde la habitación en la que estaba el niño No se trataba de una estatua sino de alguien que probablemente había entrado a matarlo Pero tuvo que quedarse quieto cuando la niñera entró en la habitación Este los miraba con una sonrisa diabólica y sedienta de sangre Pese a que la chica llamó inmediatamente a la policía Nunca pudieron capturarlo Adriana y Kathy, dos chicas jóvenes, eran mejores amigas de toda la vida Desde niñas siempre habían estado juntas casi como hermanas Y esto no cambió al crecer ya que decidieron estudiar en la misma universidad Y al irse ambas de sus hogares donde vivían con sus padres Alquilaron un apartamento para las dos en un edificio de al menos 28 pisos Las chicas estaban fascinadas al haber conseguido su alquiler en lo más alto Siendo la vista muy hermosa Adriana por el momento solo atendía sus estudios Sin embargo, Kathy ya tenía un trabajo El cual era un poco complicado al ser de madrugada Ella salía a eso de las 10 de la noche y regresaba al día siguiente Era un trabajo de limpieza en un edificio que permanecía abierto 24 horas Así que Adriana se quedaba sola durante toda la noche Pero cada vez que Kathy se iba y Adriana se disponía a revisar sus tan importantes estudios Recibía una visita inesperada Todas las noches luego de las 12 cuando la oscuridad y un silencio cómplice Reinaban tanto afuera como adentro del departamento Salvo por la tenue luz de la lámpara que ilumina los libros de la chica Una mujer con un rostro demoníaco Ojos rojos carmesí y piel pálida y arrugada Se asomaba por la ventana del cuarto Mirando fijamente a Adriana Sonriéndole como ansiosa por entrar Adriana permanecía petrificada casi sin poder gritar ni moverse Mientras aquella cosa, utilizando sus largas y horribles uñas Arañaba el vidrio, tal vez tratando de debilitarlo y poder entrar Adriana, siendo una chica criada en una familia Con una historia llena de eventos sobrenaturales Mantenía una vela encendida frente a la ventana Solo esta suerte de resguardo parecía ser lo que evitaba que aquella terrorífica aparición entrara Luego de permanecer allí varias horas, simplemente desaparecía Y era entonces cuando Adriana por fin podía recuperar su movilidad Y con lágrimas recorriendo sus mejillas por el terror vivido Lograba quedarse dormida hasta el día siguiente Cuando su amiga Kathy regresaba en la mañana Al llegar Kathy encontraba a su pobre amiga despierta, algo nerviosa Y con su rostro indicando la falta de descanso Kathy sabía perfectamente lo que afectaba a su amiga Debido a que Adriana ya le había comentado sobre las visitas nocturnas que recibía Sin embargo Kathy no era muy creyente de esas cosas Y más bien acusaba a Adriana de estudiar demasiado y tener visiones Así transcurrieron muchas noches hasta que un día las chicas tuvieron una conversación muy peculiar Adriana, yo no estoy segura de lo que te pasa Pero me preocupa verte todas las mañanas dormida, aferrada a tu almohada Como si se te fuera la vida en ello Y esa vela encendida va a provocar un incendio en cualquier momento Mientras tú duermes Dime, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Preguntaba Kathy, muy angustiada por su mejor amiga Pero Adriana, lejos de entrar en esa conversación con sus ojos llorosos Prefirió recordarle un evento que ambas vivieron cuando apenas eran unas niñas curiosas Algo que al parecer no terminó muy bien en ese momento Kathy, quiero pedirte perdón Ahora luego de tanto tiempo te imploro que me perdones Por esa vez cuando hace mucho tiempo Cuando yo prácticamente te obligué a jugar ese endemoniado juego conmigo Pensando que no iba a pasar nada y luego algo espeluznante Entró en tu cuerpo y te mantuvo dos semanas actuando como si fueses otra persona Una persona violenta y con odio Para luego dejarte en un trance y desaparecer Yo, yo no sabía lo que hacía Yo pensé que solo era un juego Jamás se me ocurrió que te iba a suceder todo eso A medida que Adriana se disculpaba con Kathy por aquella situación ocurrida hace tanto tiempo Temblaba y lloraba cada vez más Hasta que su amiga la interrumpió para consolarla y apoyarla Amiga, amiga, ya eso pasó Yo nunca te culpé a ti Tampoco creo que algo haya entrado en mi cuerpo Fue solo un problema psicológico que tuve Tal vez por la edad y la impresión Pero eso ya no importa Aparte de eso, creo que debo ir a ver a un doctor Todas las noches Cuando estoy en el trabajo Me da mucho sueño Y busco un lugar donde dormirme Luego, despierto en la mañana Y por suerte nadie me ha descubierto Pero no creo que sea normal ¿Sabes qué? Esta noche no iré a trabajar Y me voy a quedar contigo aquí, Adriana Eres mi mejor amiga Y si alguna bruja cree que puede volar hasta la ventana Para asustar a mi amiga Está equivocada La enfrentaremos juntas Las palabras de Katy Lejos de confortar a una ya perturbada Adriana Lo que hicieron fue disparar su pánico Como nunca antes No, no Katy Tú debes ir a trabajar No quiero que te quedes aquí Es muy peligroso No quiero que veas a esa cosa No te preocupes Yo la controlo No podrá entrar Mientras tenga esa vela allí No lo hará Por favor, Adriana Ya lo he decidido Hoy me quedo contigo Ya verás que no sucede nada Adriana Después de escuchar la determinación de su amiga Y de comprobar lo mucho que se preocupaba por ella Asintió con la cabeza Y con resignación Aceptó la idea de su amiga Katy Ese día Las dos chicas conversaron Rieron Y pasaron un momento increíble Era como si Adriana Estuviera despidiéndose de Katy Pero sin decirlo Al llegar la noche Ambas se dispusieron a dormir No sin antes Katy Darle un último resguardo a Adriana Amiga Esta noche yo te cuidaré Pero si ese demonio llegara a entrar Tócalo con esta cruz Que me dio mi abuela Hace mucho Lo quemará seguro Y se irá Adriana empuñó la cruz Con algunas lágrimas en sus ojos Mientras Katy Se quedaba dormida Pero Adriana Antes de hacer lo mismo Misteriosamente escribió una nota La colocó sobre su pecho Y se durmió Nuevamente El silencio se apoderó del cuarto Justo a la medianoche Y Adriana fue despertada Por una sonrisa macabra Que provenía esta vez Desde dentro Muy cerca de ella Al retirar Lentamente La sábana Que cubría su aterrada mirada Pudo ver a aquella horrible mujer Mirándola fijamente Y con la vela Que tantas noches La había protegido Sosteniéndola En sus huesudas manos Para luego Apagarla de un soplido Adriana como de costumbre No podía moverse Y aquella cosa Se acercaba más y más a ella Sus largos brazos y manos La tomaron por el cuello Evitando que el aire Pasara a su garganta Los ojos de Adriana Se desorbitaban Y salía de ellos sangre Mientras era ahorcada Con enorme fuerza Lo único que pudo hacer Antes de morir Fue tocar la frente De aquella cosa Con la cruz Que le dio su amiga Logrando que el ser Que la atormentaba La soltara Y se retirara Dando un alarido infernal De igual forma Adriana estaba Demasiado herida Y no pudo resistir Al día siguiente Cuando los rayos del sol Entraban por la ventana Kathy despertó Solo para encontrar El macabro hallazgo De su amiga estrangulada Kathy Lloraba desconsolada No entendía Cómo no se percató De nada Y mientras sollozaba Encontró la nota En el pecho de Adriana Con un mensaje Que decía Amiga Siento mucho lo que pasó Cuando éramos niñas Pero ya No puedo seguir viviendo así Siento mucho Que hayas tenido que vivir Con eso dentro de ti Pero al morir yo Creo que estarás liberada Adiós Tu amiga por siempre Kathy Dejó caer la nota Impresionada Sin entender Qué ocurría Sintió un ardor Muy agudo En su frente Y al mirarse En el espejo La marca de la cruz Era perfectamente visible Revelando Quién era ella Y todo lo que Adriana Le estaba ocultando Kathy se quedó inmóvil Giró su cuerpo Hacia la ventana Para luego caminar despacio Abrirla Y con una sonrisa Macabra En su rostro Decidió saltar Y eliminar Al espíritu Que estaba Dentro suyo Fue el final De una larga amistad Tal vez Demasiado larga Larga amistad ¡Gracias!